Música 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 Este ya, ese gigante Música 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 Ya el diseño, eso que es grande, con apariencia de frío, pero tiene su encanto en el mar. Como que tiene algo para levantar, para trabajar al fondo, para cargas, después esa perspectiva en el bloque gigante, vamos a hacer que vaya la mar de las aguas. Vamos a hacer una parte oscura del segundo plano, algunas averías. Desde acá también uno puede ir mejorando, ya buscando, pensando, pensando, creando cosas, pensando en todo lo que lleva, hasta lingas preparados para carga, o ya lleva cosas, ya va agregando. Como es pesado, de repente, no levanta tanto el viaje, pero cita los reflejos, se reflejan mucho los bosques grandes y largos, por supuesto, por su tamaño, en especial si se llevan los automátiles. Como quien dice, uno se tiene que ir haciendo la película de... la típica barandita, todo y ahí uno lo puede seguir cargando y cargando de color, y si, por lo general que son rojizos, rojizos medio, medio saberiados, naranjas medio pastados, nunca son naranjas directos, verdad, todas las suciedades que aporta el mar, los muelles, de todo eso hay que estar con los ojos muy bien puestos en el pie, a uno si le interesa. Nunca puede ser un color radiante, brillante, porque no... Ah, sí, 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 sí. Este... No es nada fácil, solo que con el mar no es nada fácil. Las gaviotas dan la profundidad, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que hay algo más allá atrás del barco. Seguro, ahí va. Y muy leve un horizonte, que puede estar en una especie de bruma, ¿ves? Está lejos, quizás dice mucho más, lo acompaña al mismo búsqueda, lo acompaña a eso, que está ya lo lejos, ¿ves? Una vez. Está lejos, es negro este. Si no sabes que le da un encándaro. Estos va superllos cuando son este, vamos a tener bolingas muy altas, que nos cobre la fuerza, que la fuerza principal tiene el protagonista, que se busque. Esto tiene como atificar siempre. Parece que ya empieza a dar movimiento. ¿Cómo se ve ahí? Bien. Bien, claro. Estoy dándole la sensación de pesado de lo que son, ¿no? Sí, eso mismo, que siempre está muy bien, sobre todo la sensación de cargado. Tienen de todo que de lejos no sabés bien lo que es. Tienen de todo lo inconcluso. Ahí está. Tienen de todo. El casillerío ahí, como le llaman acá. A veces tienen una cierta curvita acá. A veces no, algunos se ve el resto. Es hasta el color negro. Igual. El color negro queda en efecto barro. Siempre está el juego del claro oscuro, ¿verdad? Siempre está el juego del claro oscuro. Ah, sí. El claro oscuro, sí, sí. El claro oscuro, siempre. Y lo que juega a la ilusión óptica. Lleva de todo, arriba no lleva nada. Claro, claro. Y en pintura también. Uno le busca con la espátula, con el pincel, todo un montón de cosas. Hasta a veces, si está muy cerca, hasta algún paño, que es normal, una tela, una lona. Uno se va bochoneando y le encaja de todo. Y de todo no tiene nada. Son ilusiones ópticas. La verdad, seguro. Porque uno parece que es muy cargado y en realidad es como dice, son niñas. Sí, claro. Sí, claro. Ay, poniéndole color que un día lo vamos a hacer. Sí. Pero así, un ratito, no lleva tiempo ni nada como dedicarse a mí a hacerlo. Un entradito así, con tonos y eso de color, no sabés. Parece que lo vivís, parece que lo tenés ahí. Es uno que tiene que darle de adentro, sacar esa fuerza y darle esa fuerza, ¿verdad? No es esa cosa como hablamos hoy, que vos lo decías, el niño que dijiste. Si piensas en la tele... ... ... ... Gracias.